Uy parece Qué lindo Uno para un lado y otro para otro ¿Listo? No sabes Qué chingón Muy buenos días mi querido público ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues aquí Nos dirigimos A Uzmajac, Jalisco Y se viene un video Oficial De la canción El sonido del silencio Les va a encantar esa canción Venimos por la libre Nos quisimos venir por la libre Porque Nos gusta ver el paisaje El gran amigo Emilio Que es hijo de Don Rodrigo Que nos facilitó esta hacienda tan bonita Y tan hermosa Como ven Y tenemos pensado Hacer una sesión de fotos Y el video del tema Oficial El sonido del silencio Gracias Emilio Muchas gracias Gracias Emilio Muchísimas gracias Estamos para servir Pues si algo nos gusta para justamente usar esa pared ¿Quieres que pasemos? Sí, yo creo que Nosotros aquí nos quedamos Hemos ya la voz ¿Hemos ya la voz? ¿Hemos ya la voz? ¿Hemos ya la voz? Estamos aquí En la hacienda En la parte de arriba Sí, en el varón mal Hay muchos lugares ¿Qué es esa sesión? Parece una tabuta ¿No abrimos? Uy 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 Y de ahí Entonces fue A ver Este Vamos un poquito Más el brillo Bienvenidos Estamos con mucho brillo Ahorita En la mañana Unas agachado Y otras viendo Hacia Hacia tipo Para el sol No mi gente Aquí estamos En mi camerino Ahora echarle ganas Saludos Podemos poner el sombrero arriba Pero ponle en una, dos Perdón En un, uno Ya está De repente Espera Ahí te va Ahí está Bien Nacho En cuatro Tres Dos Vámonos Tenemos visita No estamos tan solos Miren Buena 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 Suerte Me das permiso De entrar aquí A la hacienda Si Si me das permiso Pues me paso ya ¿Vale? Gracias Gracias Vamos Y sigues caminando Exacto 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 Ajá Y No con miedo Sino con Yo Estoy conmigo Me vale Madre Todo el pinche mundo Los problemas Y todo Es disfrutar Así siempre La paz Pásale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Una vez más Pasa No, no, no Ahora de allá Para acá Ahora de allá Para acá Uy Parece Qué lindo Uno para un lado Y otro para otro ¿Listo? No, mames Que no Genial Qué chingón ¿Listo? Qué bonita Eddy Te veo Cortamos Y con esto Tengo Güey Está increíble Esto 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 Hola Yo soy Armando Topa Y estamos haciendo El video De Steven Sandual El sonido Del silencio Se lo recomendamos Mucho Por favor Denle muchos likes Quedó Hermoso Ya terminamos Chulada Chulada Que quedó Ya lo verán Ustedes Todos Todo mi público Todo mi gente Hermosa Que me sigue En mis redes sociales Para todos Este hermoso tema Con todo El cariño De todos nosotros Mucho cariño En un lugar Espectacular No se lo pierdan Por favor Denle likes Muchas gracias Muy pronto Gracias Y ya Todo mi agradecimiento Al guardián De aquí De esta ex hacienda Muchas gracias Gracias de verdad Estoy muy agradecido Gracias El sonido Del silencio El que no quiero escuchar Es aquella noche fría En la que quiero evitar El sentirme descubierto Cuando el sol me quemara De esta ex hacienda De esta ex hacienda De esta ex hacienda El ser Y ya Adiós